Hola, muy buenas tardes, hoy es lunes 20 de septiembre y estas son las noticias. Acuerdan Tlaxcala y la República del Perú fortalecer relaciones en ámbitos económicos, turísticos, culturales y políticos. Sin incidentes se realizó en Tlaxcala Macro Simulacro Nacional 2021. Participaron más de 140 elementos de diversas corporaciones en la capital. Realizó la Secretaría de Salud del Estado 703 pruebas gratuitas del 14 al 18 de septiembre para detectar casos positivos de COVID-19. En los deportes, la escuela filial Coyotes de la Loma mantiene entrenamientos para torneos regionales. En información nacional, en Guanajuato utilizan explosivos para cometer crímenes y crear terror, afirmó el presidente López Obrador. Y en la información internacional, Estados Unidos exigirá vacunación completa contra COVID-19 a extranjeros que ingresen al país. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión despertina de Ahora Noticias. Hola, soy Susana Munguía, les saludo con mucho gusto a quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Por supuesto, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Calpulalpan. Y también, así los invito y saludo con mucho gusto a quienes ya nos siguen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Estaremos muy pendientes de sus comentarios. Comenzamos con la información, acuerdan la gobernadora Lorena Cuellar y la República del Perú, fortalecer los ámbitos económicos, turísticos, culturales y políticos. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Roberto Sánchez Palomino, firmaron el Memorándum de Entendimiento para fortalecer las relaciones en ámbitos económicos, turísticos, culturales y políticos entre ambas administraciones. Durante el acto celebrado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Lorena Cuellar aseveró que los trabajos colaborativos permiten unir fuerzas para impulsar el desarrollo de cada entidad. Esta firma, sin duda, permitirá reactivar la economía, fortalecer los lazos de amistad y, sobre todo, decirles que Tlaxcala es el corazón de México. Estamos situados en una tierra donde sus hombres y mujeres tienen muchas ganas de trabajar. En tanto, Sánchez Palomino resaltó que tienen la obligación moral de desarrollar y hermanar procedimientos efectivos que admitan ir más allá de un solo intercambio de bienes y servicios, pues con la suscripción del Memorándum podrán conectar esfuerzos que proyecten acciones definidas a través de acuerdos específicos entre Tlaxcala y la cartera de comercio exterior y de turismo del país sudamericano. El propósito es que nuestros mercados proyecten también acciones temáticas en beneficio del intercambio cultural y comercial de nuestra gente. Es sumamente grato estar con un Estado históricamente tan importante, comentó a nombre del presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Javier Marroquín, expresó que la mejor forma de hacer negocios y fomentar la atracción de inversión extranjera es con relaciones bilaterales, dinámicas y exitosas. De ahí que la firma del Memorándum dinamiza relaciones comerciales y de inversión entre las empresas de la República del Perú y Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y vamos a otros temas. Diversas instituciones de seguridad y emergencia del Estado participaron el día de ayer en el Macro Simulacro Nacional 2021. De esta forma, Tlaxcala participó en el Macro Simulacro Nacional 2021 este domingo 19 de septiembre en conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017. A las 11.30 de la mañana, sonaron las alarmas en la Plaza de la Constitución en la capital del Estado, escenario de diversos eventos derivados de la emergencia que tuvo como hipótesis un temblor de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla, con una profundidad de 55 kilómetros. El coordinador estatal de protección civil, Juvencio Nieto Galicia, destacó que el ejercicio preventivo tuvo el objetivo de fomentar la cultura de prevención y fortalecer las capacidades de reacción ante una emergencia o desastre natural. Lo primordialmente es que sepa la ciudadanía que todas las instancias de seguridad tenemos la plena preparación para responder ante una contingencia. Sabemos que vivimos en una zona de riesgo y tenemos que estar preparados. Y también para hacer conciencia a la ciudadanía que debemos estar preparados ante una contingencia de este tipo. El movimiento telúrico generó un conato de incendio por combustible derramado y la explosión de cilindros de gas en viviendas, el derrumbe de un edificio, el choque de un automóvil donde el conductor resultó prensado, así como la inhabilitación de elevadores y escaleras en algunos inmuebles con personas atrapadas. Los incidentes fueron atendidos por 140 elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, del Grupo de Operaciones Especiales y del Heroico Cuerpo de Bomberos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana. Al macrosimulacro se sumaron los 60 municipios del Estado y centros comerciales de la entidad. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y ante esto, la cultura de prevención es de suma importancia. Algunos tlaxcaltecas hablaron sobre el tema. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo se define como un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. Por tal motivo, la cultura de prevención es de suma importancia ante este fenómeno natural, ya que nos permite estar preparados. En este sentido, mediante un sondeo que realizó el equipo de Ahora Noticias, algunos tlaxcaltecas hablaron sobre el tema. Es la voz de Mónica Hernández, gerente del Hotel Posada Tlaxcala. La cultura de la prevención es muy importante porque en cuanto viene el evento o pasan estas cosas que no lo esperamos, es importante dar a conocer a la gente. Pues la importancia que es seguir los lineamientos. Por su parte, Antonio Israel Fernández Martínez explicó cómo actúa ante un movimiento telúrico. Bueno, pues es primordial en el sentido de la protección de uno mismo y hacia quienes nos rodean. Seguimos su protocolo. Regularmente ante una alerta sísmica, pues invitamos a todos los compañeros. Si tenemos paciente, igual suspender toda actividad e invitarlos a salir a lo que es un área abierta, libre de obstrucciones, para que no haya un riesgo de algún accidente. Por otro lado, Verónica Castro detalló los protocolos a seguir ante un temblor. Guardar la calma y no correr y pues salir más que nada a los puntos de reunión que tenemos afuera. En caso de sismo, es vital acudir a las zonas de seguridad ya establecidas, mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer, en lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Y cambiamos ahora a la información nacional. En Guanajuato utilizan explosivos para cometer crímenes y crear terror. Así lo afirmó el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es posible que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de los hechos de este domingo en Salamanca, Guanajuato, en la que se utilizaron explosivos para asesinar a varias personas, y advirtió que no es la primera vez que la delincuencia recurre a estos artefactos. En conferencia de prensa realizada en la capital oaxaqueña, el mandatario optó por no dar detalles del caso o si se trató de una represalia por el asunto de cobro de piso a comerciantes. Solo dijo que las víctimas eran gente de trabajo y aun cuando el sitio donde se agredió a las personas es un bar, realmente era un restaurante de corte familiar. Lamentó los hechos, la pérdida de dos vidas humanas del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. Al revelar la carta que envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para buscar aplicar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica para atender con acciones de desarrollo el fenómeno migratorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esto podría ayudar a 330 mil personas de esta región. En su conferencia mañanera de este lunes, desde Santa Lucía del Camino Oaxaca, López Obrador leyó la carta y destacó que no se deben de quedar con la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo. Indicó que además de ofrecer estas opciones productivas, también se podría otorgar, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos. Escurrimientos de la presa Centenario y del río San Juan inundaron la cabecera municipal de Tequisquiapan, Querétaro, lo que obligó a desalojar de la zona centro de ese pueblo mágico a unas 100 personas, lugareños y turistas. Mientras en San Luis Potosí fue rescatado el cadáver de un varón a quien arrastró el río Paisanos desbordado por las lluvias. La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó ayer el plan DN-3 en Tequisquiapan, donde elementos de protección civil sacaron ayer por la madrugada usando lanchas a unos 80 niños y personas de la tercera edad que se encontraban en tres hoteles y los trasladó a un albergue instalado en la casa del artesano del Centro de Desarrollo Comunitario de la Demarcación. El COVID-19 llegó para quedarse con esto en mente. Desde el año pasado, el Gobierno de México emprendió la tarea de desarrollar una vacuna nacional contra el virus SARS-CoV-2, basada en una investigación realizada por la Escuela de Medicina ICANN en Montesinaí, en Nueva York, Estados Unidos, de la que México tiene una licencia de uso exclusivo. Esta vacuna llamada PATRIA reúne los esfuerzos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contó con un presupuesto inicial de 150 millones de pesos, según informó en su oportunidad del canciller Marcelo Ebrard, y se dice que tuvo resultados extraordinarios en su primera fase de ensayos. Asimismo, la titular de CONACYT aseguró que la vacuna PATRIA permitirá un ahorro de 855% para las autoridades sanitarias, pues el costo de producirla se calculó en 55 pesos por dosis contra los 525 pesos que en promedio paga el Gobierno por traer el biológico extranjero más caro. Y en otros temas, en la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 de la Secretaría de Salud Federal, ubica Tlaxcala en color amarillo a partir de este 20 de septiembre y hasta el 3 de octubre. En este sentido, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, exhorta a la población a no relajar las medidas sanitarias, continuar con el uso permanente de cubrebocas y lavarse las manos de manera constante, esto con la finalidad de contener y disminuir el número de contagios. El funcionario afirmó que el Estado de Tlaxcala tiene la libertad de determinar las medidas sanitarias a pesar del color que marque el Gobierno de México. Enfatizó que no se suspenderán los operativos interinstitucionales de seguridad y vigilancia para el cumplimiento de las medidas extraordinarias de salud que tienen como objetivo primordial proteger la salud de las y los tlaxcaltecas. Creo que las medidas que se tomaron es para el bien de Tlaxcala, le pedimos a la población también que en los días festivos de fiestas patrias, la verdad hubo, y eso hay que reconocérselo a los ciudadanos de Tlaxcala, un comportamiento muy idóneo para el momento que estamos viviendo y eso habla de que hay conciencia en los ciudadanos para poder seguir acatando estas medidas que en su momento ya se emitirán si es que hay algunas diferentes. Y precisamente vamos a conocer el último reporte de casos de COVID-19 en el Estado. Los datos de la Secretaría de Salud del Estado registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 88 casos positivos y cuatro defunciones al corte del 19 de septiembre. En el acumulado, Tlaxcala suma 24.916 casos positivos, 56.510 negativos, 18.398 personas recuperadas, 2.677 defunciones y 4.593 casos sospechosos. De los casos positivos, 2.328 se han registrado en el Issste, 1.809 en otras instituciones, 11.915 en el IMSS y 8.864 en la CESA. Hasta este momento, el municipio de Tlaxcala registra 4.531 casos confirmados. Apisaco 2.910, Chautempan 1.551, Huamantla 1.334, Zacatelco 1.234, Yauquemecan 868, San Pablo del Monte 862, Contla 677, Papalotla 657, Tetla 614, Iztacuistla 596, Calpulalpan 578, Teolocholco 563, Tlaxco 546, Totola 542, Panotla 511, Apetatitlán 448, Santa Cruz Tlaxcala 413, Xalosto 411, Zompantepec 382, Nativitas 309, Tepeyanco 303, Xicot 5286, Tepetitla 275, Amahac 245, Tlaltelulco 238, Tenancingo 188, Anacamilpa 182, Xaltocan 179, Tetlatlauca 168, Ayometla 161, Tetlanocan 145, Ixtenco 137, Terrenate 125, Tocatlán 124, Guayotlipan 121, Acuamanala 118, Axocomanitla 111, Nopalucan 106, Tequesquitla 105, Coapiastla 103, Coajomulco 102, Huat 599, Zacualpan 79, Alzayanca 74, Xiloshozla y Zitlaltepec 72, Texoloc y San José Tiacalco 68, Atlangatepec 65, Santa Polonia Tiacalco 57, Santorum y Mazatecozco 53, Lázaro Cárdenas 52, Muñoz de Domingo Arena 50, Quiletla 48, Españita 47, Tecopilco 35, Benito Juárez 28 y Emiliano Zapata 17. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Pues no hay que bajar la guardia y seguir por supuesto los protocolos sanitarios, 15 con 15 minutos es momento de hacer una pausa, agradecemos mucho su compañía, agradecemos sus comentarios, tenemos más información, regresamos en un momento, Ahora Noticias. Estamos de vuelta, retomamos el tema de COVID-19, los tianguis y mercados son lugares con un alto riesgo de contagio, ¿usted sabe cómo realizar unas compras seguras? Veamos la siguiente nota. Debido a la gran afluencia de personas, los mercados y tianguis presentan un alto riesgo de contagio de COVID-19. No obstante, existen medidas de autocuidado y protección a la salud que los ciudadanos pueden adoptar al momento de realizar compras. Feliciano Flores, quien visitó el tianguis sabatino de la ciudad capital, compartió el protocolo de sanidad que aplica para abastecer su despensa. Como lo recomienda, en este caso a las autoridades sanitarias, cuidarnos, usar cubrebocas, las gafas, en careta en este caso son las gafas, y de regreso a casa pues igual quitarnos todo y sanitizarnos como mandan las autoridades. Por su parte, Amalia Otero, quien acude al mandado cada ocho días, explicó las acciones que realiza al regresar a casa. Ya cuando llego a su sagrada casa, pues lavar toda la fruta, la verdura que llevo, y lavar media en las manos, porque aunque se aplique uno gel en sus manos, lleva uno las bacterias. Por otro lado, Alicia Sánchez, quien se dedica a la venta de fruta, subrayó las medidas de protección que implementa. Protegidos con su cubrebocas y con su gel, principalmente con el gel por el dinero que lo damos aquí, que damos cambio, que no vengan niños para que no se contagien. Para unas compras seguras, la ciudadanía debe considerar lo siguiente. Elabore previamente una lista de los artículos que desea comprar y establezca un horario específico para salir. El lavado de manos con agua y jabón de manera constante es fundamental, así como el uso de cubrebocas y alcohol gel. Evite saludar de beso, mano o abrazo. En caso de acudir en vehículo propio, deben desinfectar los sitios de mayor contacto, como manijas, volante, palanca de velocidades, freno de mano, radio y asientos. Si viaja en transporte público, mantenga la sana distancia entre ocupantes y evite consumir alimentos durante el trayecto. Con estas medidas, usted y su familia pueden estar protegidos contra futuros contagios de COVID-19. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Por otro lado, el gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud, realizó 703 pruebas gratuitas del 14 al 18 de septiembre. Esto para detectar casos positivos de COVID-19. Atención que brindaron las unidades móviles piloto, ubicadas en la capital del estado, Iapisaco, en apoyo a la economía de las familias tlaxcaltecas. En cinco días, la unidad móvil piloto, ubicada en el municipio de Tlaxcala, realizó 524 pruebas, mientras que la unidad móvil instalada en el Parque Cuauhtémoc de Iapisaco, efectuó 179 muestras. Este servicio gratuito a la población se puso en marcha por indicaciones de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, al ser la salud uno de sus ejes prioritarios de la Administración Estatal. Y con la intención de verificar que transportistas apliquen las medidas sanitarias, autoridades realizan diversos operativos de supervisión. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado informó que, como parte de las acciones preventivas para contener los contagios por COVID-19, supervisa la aplicación de protocolos sanitarios en el transporte público. La titular de la dependencia, Luis María Vázquez, detalló que del 1 de septiembre a la fecha han levantado 144 infracciones. Ahorita estamos haciendo énfasis en que el inspector supervise que se cumpla con el aporo del 50%. Y una vez que la temporalidad nos permita regresar al cupo autorizado, pues ya podrán otra vez nuevamente circular. La funcionaria estatal recordó que se inspeccionará el uso obligatorio del cubrebocas en operadores y pasajeros, que la unidad cuente con alcohol gel y se mantenga limpia en todos sus recorridos. Entonces creo que eso también corresponde a los ciudadanos, hacer esa conciencia de que nos debemos cuidar todos, unos a otros. Entre más podamos cuidarnos todos, más pronto regresaremos a una nueva normalidad. Luz María Vázquez invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier incumplimiento de los lineamientos sanitarios a través de los números telefónicos 246-46-529-76 y 529-60, extensiones 3304 y 3305. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias. Y en otros temas, la Colmena invita a la ciudadanía a asistir a las diferentes dinámicas que se imparten cada fin de semana. Veamos la siguiente nota. La Secretaría de Cultura Federal, a través de la Colmena Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, impartió este fin de semana el taller Trazando Vidas, donde el público exploró procesos narrativos y gráficos con técnicas de animación digital. Víctor Lonseres explicó la finalidad del taller a su cargo. Es una técnica viral que se hizo para contar historias. Pasamos del proceso de la idea a crear el guión gráfico, pasamos por el guión gráfico hacia el guión literario, perdónenme, al guión gráfico. Y después de eso, puede ser en un pizarrón blanco o en unas hojas blancas, podemos ir haciendo nuestra historia, como lo tenemos en el storyboard. Y al final ponerle la voz, se puede grabar voz en off o se puede grabar en vivo y al final tenemos un video muy creativo para poderlo compartir con el mundo entero. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a asistir a las diferentes dinámicas que se imparten cada fin de semana en la Colmena. Los talleres que damos es para que cualquier niño, cualquier joven, cualquier adulto en su hogar, con lo que tenga, lo pueda hacer. Es decir, la mayoría tenemos un teléfono celular, la mayoría. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer estos talleres precisamente con las aplicaciones en los teléfonos celulares. Cabe señalar que estas actividades se desarrollan los días sábados y domingos de manera gratuita, en un horario de 11 a 13.30 horas, con un cupo limitado de 15 personas. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Nublados importantes y posibles lluvias esperan en la entidad. Vamos a conocer el reporte del tiempo para las próximas horas. La tarde de este lunes, un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionan lluvias fuertes en el noroeste y occidente de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa. Además, la onda tropical número 32 se extiende a sur de Guerrero y Michoacán, produciendo chubascos acompañados de descargas eléctricas en el sur del país. El estado de Tlaxcala presenta esta tarde intervalos nubosos con chubascos. La temperatura máxima será de 22 grados. En Calpulalpan y la región poniente se esperan nublados y posibles precipitaciones, alcanzando los 20 grados. Intervalos nubosos se prevén en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 21 grados. Cielo nublado y posibles chubascos presenta el centro de la entidad. El termómetro alcanzará los 22 grados. La puesta de sol será a las 19 horas con 30 minutos. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en el bloque de los deportes. Buen inicio de semana para todos. Hablemos de fútbol infantil porque la escuela filial Coyotes de Tlaxcala mantiene sus entrenamientos de cara a compromisos regionales. Así lo expresaron sus entrenadores. Aquí la información. La escuela filial de Coyotes de Tlaxcala de la Loma Chicotencatl mantiene entrenamientos para jóvenes de 4 a 17 años. Con 15 años de presencia, la escuela se mantiene activa con la firme intención de enseñar el fútbol básico a infantes que gusten de este deporte, como lo señaló el entrenador Serafín Nava Hernández. Bueno, antemano hemos venido trabajando, tenemos exclusivamente con el cuadro más de 15 años. Anteriormente se llamaba la Escuela Club Campeones. Esta escuela es una formación. Tenemos desde inicio desde 4 años hasta 17 años. El programa es básicamente lo básico, creativo y sobre todo que se familiarice este tipo de gente hacia este proyecto. No solo es entrenamiento, la escuela filial también participa en torneos locales y regionales para una mejor formación de los infantes. En estos momentos estamos participando con las categorías infantiles. Estamos en el torneo de Coyotes, lo que es el torneo Amigos. Y aparte estamos ahorita trabajando con Sub-17. Tenemos la Sub-15 que también está participando. Ahorita vienen los Juegos Populares 11 y 12, entonces también estamos trabajando para eso. El objetivo es que ellos también ya puedan llegar a jugar una tercera división profesional o una cuarta profesional. La escuela filial Coyotes de la Loma Chicotengat entrena martes y jueves en la unidad deportiva Blas Charro Carvajal. Así es, entrenamientos a partir de las 4 de la tarde y continuando con temas de fútbol, pero de manera internacional. Hablemos precisamente de Zidane. Este francés podría dirigir nuevamente a Cristiano Ronaldo. Aquí los detalles. Dirigir a un grande del fútbol tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El principal pro es que es más fácil ganar, pero el contra más evidente es que estarás en el centro de la diana de las críticas si no lo haces. Y en este contexto se sitúa ahora mismo Ole Gunnar Solskjaer. El técnico noruego ha vivido luces y sombras desde que dirige al Manchester United, pero en estos momentos lo mantiene líder de la Premier tras cuatro jornadas. Pero en la Champions no todo es de color de rosa. La derrotante modesto Young Boys ha desatado una serie de críticas hacia el estratega que ya hacen dudar de su continuidad. A corto plazo tienen la confianza de los dirigentes, pero el Daily Express se ha adelantado al resto de medios y ya se aventura con los tres candidatos que maneja el club en caso de tener que reemplazar al nórdico. Y es aquí donde aparece el nombre de Zinedine Zidane, quien en caso de ser contratado volvería a dirigir a Cristiano Ronaldo y a Rafa Varane y podría cumplir su sueño de entrenar también a Paul Pogba, lo que tantas veces le demandó a Florentino Pérez en el Real Madrid. Aunque el francés no sería el candidato número uno lugar que sí tendría Antonio Conte, ex del Inter de Milán. En otro escalón también estaría el noroirlandés Brendan Rodgers, aunque por el momento no tendría intención de abandonar el proyecto del Leicester. Gracias por la información, Manuel. Que tengas una excelente tarde. Es momento de conocer la información internacional. Estados Unidos exigirá vacunación completa contra COVID a extranjeros que ingresen al país. Estados Unidos solicitará a todos los extranjeros que visiten el país tener una vacunación completa contra el COVID-19 a partir de noviembre y presentar una prueba negativa antes de abordar el avión, anunció la Casa Blanca. Si bien la medida del gobierno de Joe Biden supone una mayor restricción para algunos países como México, también revoca una prohibición general de viajes para ciudadanos no estadounidenses impuesta por la administración de Donald Trump, la cual afectaba a viajeros de la Unión Europea, Reino Unido, China, Irán, Brasil e India. 15 con 30 minutos, se nos acabó el tiempo de la emisión vespertina de Ahora Noticias. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios. Las y los invito a que nos acompañen como siempre en los diversos cortes y por supuesto en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Soy Susan Munguía, deseo que tengan un excelente tarde y por supuesto un excelente inicio de semana. ¡Gracias por ver el video!